Esta Navidad, el mejor regalo es la salud de los que más amamos. Por eso, invito a todas las familias ecuatorianas a que sean parte de nuestro plan de vacunación. Celebremos esta nueva oportunidad de encontrarnos con responsabilidad y la tranquilidad de que el próximo año será mejor. Feliz Navidad y próspero año 2022. Gracias.